No, no es eso, no. Sin embargo, yo creo que a lo mejor quizá el Estado tenga alguna dificultad ahí presupuestal. Entonces nosotros estamos en la espera de que la área de finanzas del Estado deposite los recursos al fideicomiso para poder estar en condiciones de hacer esa dispersión de recursos. Yo creo que no, no es así la situación. Yo creo que el gobierno como servidor público trabajamos todos los días del año. Si bien es cierto, los calendarios manejan algún periodo vacacional, pero nosotros siempre estamos atentos a las actividades.